Hola querida gente de Youtube perdón por no haber subido vídeo en una semana es que estaba muy ocupado pero ya volví y ya conseguí más música de terror espero que les guste y también conseguí unos clips de sonidos y bueno tardaré un poco más en subir vídeos pero serán de mayor calidad xd y gracias por suscribirse a nuestro canal de terror seguiré mejorando los próximos vídeos les tengo preparados unos vídeos buenísimos al menos en mi opinión y bueno como ya es costumbre aquí les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo. Hola 911 tengo una emergencia hay fuego conserve la calma y dígame dónde se originó el fuego se originó en la pre historia pero eso que tiene que ver jajaja bueno espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa xd bueno sin más que agregar que comience el vídeo el pie grande es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos que suele verse en bosques a elevadas altitudes principalmente en la región del noroeste del pacífico en américa del norte sin embargo avistamientos de criaturas similares han ocurrido en diferentes regiones de norteamérica florida arkansas luisiana o carolina del norte donde reciben diferentes nombres estos suelen ser vistos en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable la comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una nueva especie de primate homínido y generalmente las consideran como el resultado de mitología folclore o identificación errónea más que de un animal verdadero debido a la carencia de evidencia física y los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducir muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual aunque puede ser escasa debería evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando unos pocos científicos como jane goeray grover kranz y an redmond y jeffrey meldrun han expresado interés y cierta creencia en la criatura otros incluyendo una subcultura activa compuesta generalmente por aficionados continúan investigando actualmente muchos consideran a pie grande como posible descendiente del gigantopithecus un primate homínido que habitó en asia a finales del pleistoceno entre un millón y cien mil años atrás y que habría pasado a américa del norte a través del estrecho de berin como hicieron también los primeros humanos mucho después mientras más oscura el área mayor es la cantidad de avistamientos ocurridos los testigos indican características diferentes pero la descripción más habitual es la de una gran criatura simiesca bípeda normalmente de una altura de 1,83 m a 2 13 m de aproximadamente 160 kilogramos con amplios hombros y estructura robusta la cabeza es pequeña puntiaguda y baja en ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada a excepción de la cara manos y pies una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro aunque tiende a ser rojizo arenisco o con brillos plateados o blancos las enormes huellas similares a un pie humano en ocasiones se han encontrado huellas enormes con pedazos de pelo lanudo le dieron su nombre el ecologista robert michael pile las describe así las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo tienen 5 dedos un músculo doble y un arco 18 o 21 centímetros de ancho los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves al igual que un oso y un gorila por lo que algunos criptozólogos sostienen que podría ser una especie híbrida la cual quizá llegó a américa a través del estrecho de berin durante la última glaciación tal y como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies de animales que se pudieron aparear en ese momento y generar su existencia también se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada huendigo la mayoría de los avistamientos de pie grande son nocturnos lo cual hace pensar que pie grande es una criatura nocturna algunos testigos mencionan algo que denomina como brillo rojizo ocular similar al brillo de los ojos de algunos animales nocturnos normalmente se avistan individuos solitarios raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras sin embargo ha habido avistamientos a plena luz del día como el ocurrido en 1974 en el sur de florida en la zona pantanosa de big keepers national preserve y que fue grabado a pleno sol por dave shealy una de las evidencias más controversiales y criticadas por presunto uso de photoshop y artificios son las capturas de vídeo hechas por Todd Standing en Sylvanic Valley zona ubicada en la columbia británica el año 2007 las imágenes que se observan evidencian a dos grandes homínidos con divergencias cromáticas y de fisionomía que para el ojo científico dan muestra de una naturalidad inexistente debido a que ambos individuos durante los minutos de filmación no dan muestra de reacciones ante los estímulos visuales propios del ambiente exceptuando al que se presenta en la cinta vídeo 5 que exhibe un parpadeo bastante mecánico la acción muscular es pequeña generalmente inconsciente y muy rápida efectuada en una fracción de segundo en el otro posible Sasquatch hallado en la cinta vídeo 4 la anatomía de los ojos es bastante uniforme y se observa la ausencia de la carúncula lagrimal aún así no se puede descartar el hecho de que sean auténticos especímenes pero al mismo tiempo queda abierta la duda hasta que más evidencias puedan refutar o comprobar el suceso a lo largo de otras cintas grabadas por top se pueden escuchar emisiones acústicas producidas por un supuesto grupo de Sasquatch también, junto con Jeffrey Meldrum el investigador encontró ollas que sugieren actividad actual y la producción de marcas de territorio en forma de tipi acciones bastante sofisticadas que dan muestra de una mente compleja y bueno gente aquí termina el vídeo espero que les haya gustado x de bueno les recomiendo el canal de josecar55 es un muy buen canal y bueno gracias por ver este vídeo sin más que agregar nos oímos en un próximo vídeo adiós x x x x x x y x